Pero a mí lo que sí me impacta es que en este momento, en el tema Fujimori, esto no tiene ningún impacto. Nosotros estamos precisamente en estudios con el abogado de Alberto Fujimori, el doctor Elio Riera. Bienvenido, doctor Riera, a Éxitos. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches. Un saludo a tu audiencia. Muchas gracias por estar aquí. ¿Esto tiene algún impacto o qué impacto tiene, para conocer, para que todos sepamos, estas medidas provisionales que se le dan en el juicio que sigue en este momento contra el señor Fujimori? ¿Estas medidas provisionales? ¿De qué se trata? ¿Qué pasa? ¿Cómo impacta en la vida de Alberto Fujimori? Bueno, es una muy buena pregunta y me permite brindar una información integral a la audiencia. No impacta de ninguna manera. En el juicio no se ha afectado en ningún extremo. Y es más, yo podría señalar que hasta la corte se equivoca, porque en el propio comunicado que hacen a colación mencionan para garantizar los alcances del caso Barresalto Silacantuta. Tú bien has señalado que el señor presidente es protagonista. Yo lo voy a complementar. Fue protagonista porque fue sentenciado en el año 2007-2009. Entonces, ¿qué tiene que ver esa sentencia? Donde ya está condenado y donde está indultado con una nueva solicitud de medidas provisionales. Ya el indulto humanitario lo dieron. Ya como tal no se puede revertir. Entonces, la corte se equivoca al tratar de proponer una medida provisional sobre una sentencia de Barresalto Silacantuta, donde el caso ya feneció hace muchos años. Me imagino que lo que quieren dar a entender es el caso Pativilca, pero está tan mal elaborado ese comunicado y como tal ese oficio, esa resolución, que confunden que una cosa es Pativilca y otra cosa es Barresalto Silacantuta. Pero, a ver, pongámonos en varios escenarios. Si usted me dice que está mal elaborado este comunicado, Entonces, si quisieran estarse refiriendo al caso Pativilca, ¿estas medidas provisionales impactan en el caso Pativilca? Pongamos que le hacemos el trabajo a la corte y tratan de entender que es Pativilca, pero bueno, pongamos que es Pativilca. De ninguna manera, tampoco impacta porque el juicio se viene desarrollando de una manera normal, dentro de los cánones normales, se vienen entrevistando como tal o declarando, se han pedido los interrogatorios al Grupo Colina, han ratificado las personas que han cometido estos homicidios, lo que han hecho, ninguno vincula al señor expresidente, y como tal no había ningún tipo de injerencia. Entonces, con respecto al juicio Pativilca, nada. Con respecto al caso Barresalto Silacantuta, tampoco, porque ese caso ya fue hace muchos años. Barresalto Silacantuta, más allá de Alberto Fujimori, que ya está sentenciado, liado, sacramentado en su casa, no está en su casa, está en una clínica, pero él ya fue sentenciado e indultado. Hay otros protagonistas que están, no sé, en la clandestinidad, que no han sido atrapados todavía, y que la justicia está esperando por ellos. Bueno, corresponderá, pues, en todo caso, determinar... ¿Usted sabe? No, no, no lo sé. Corresponde a cada persona, en este caso, entendería a la corte identificar a quién se refiere, pero si el mensaje es para garantizar, en este caso, la efectividad de la sentencia de Barresalto Silacantuta, ya está dictada contra el señor expresidente. En dos instancias, y como tal, ya hay un indulto humanitario. Claro, la sentencia, dice, hace referencia a la sentencia, y la sentencia ya está... Entonces, ¿cuál es...? Por eso yo no comprendo mucho lo que quiere decir la corte, porque, en verdad, si lo que buscan es garantizar el cumplimiento de la sentencia, la sentencia ya ha sido en el año 2007, 2009, ya hemos discutido, tenemos posiciones discrepantes... Pero no todos están indultados. Hay gente que está dentro de la cárcel, y de repente esto le va a facilitar... Probablemente corresponderá, en todo caso, a la corte identificar. Y si nos ponemos en escenarios, si dan una ley de amnistía, va a haber varios que van a querer salir de la cárcel. Evidentemente, si el Congreso de la República aprueba esta ley de precisión, cabría la posibilidad que todos los órganos de justicia tengan que aplicarla como tal. Pero, en realidad, es una ley de precisión. La Constitución dice en el... Bueno, la Constitución desde el año 93 dice claramente, nadie puede ser investigado por hechos que al momento de que fueron cometidos no eran delitos. Eso dice la Constitución. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley lo que dice es... Si quieren, la leemos, no hay problema. Preciso los alcances de lo que dice la Constitución. Nadie puede ser investigado por hechos que al momento de que matan no eran delitos. Entonces, está en la Constitución del año 93, no es nuevo. Cada abogado habrá presentado su sección de prescripción, como en mi persona, y tendrá que dilucidarse en el momento correspondiente. Bueno, veamos qué es lo que pasa, pero a mí lo que sí me impacta es que en este momento, en el tema Fujimori, esto no tiene ningún impacto. Ningún tipo de impacto. Lo rechazo categóricamente. Y vuelvo a señalar, este mismo mensaje fue con el momento del indulto humanitario. Lo volvieron a cuestionar. Hicieron referencia, y yo respeto mucho a tus colegas periodistas, que lamentablemente el Perú iba a caer en desacato. ¿Qué pasó? ¿El PBI bajó? ¿La inflación se complicó? No. Es un comunicado adicional, se respeta como tal, pero el Estado peruano tiene soberanía, y como tal el principio de separación de poderes obliga a que el Poder Legislativo pueda emitir las leyes en función a lo que desea el Estado peruano. Se respeta, se entiende, pero no necesariamente se tiene que aceptar como tal. Muy bien, entonces, nosotros también vemos este comunicado, veamos qué es lo que pasa el día de mañana, porque recordemos que el expresidente del Tribunal Constitucional, el señor Mesías, acaba de estar aquí, y nos acaba de decir que depende también del juez. Si el juez aplica o no aplica esta ley que va a dar el Congreso de la República, se puede ir hasta el TC, y el TC puede decir prácticamente que es inconstitucional, y punto, y se acabó la cosa. Tienes toda la razón, justamente es el canon normal, la ley se puede dar, el juez, en primera instancia, segunda instancia, puede aplicar el control difuso, es decir, inaplicar una ley que a su entender es inconstitucional. Ya ha pasado con la ley Soto. Y ha pasado, entonces dejemos finalmente que cada poder pueda hacer lo que corresponda. Si un juez lo hace, puede inaplicarlo, y será el TC, porque podrá declarar en su momento si es inconstitucional o no, como tú bien has señalado. Pero por algo estamos en el sistema interamericano de derechos humanos. Ellos por algo tienen, nosotros estamos dentro de ese sistema y ellos tienen la potestad de hacer este tipo de medidas provisionales, por eso están llamando la atención cuando nos descarrilamos, quizá. Yo creo que hay que decir a la Corte lo siguiente, señoras de la Corte, mi Constitución dice, en el año 93, que nadie puede ser investigado por delitos que al momento como tal no eran delitos. Estoy cumpliendo lo que dice mi Constitución del año 93, no es algo que estoy haciendo en este momento. Respeten mi soberanía estatal, es mi Constitución y estoy haciéndolo correcto. Bueno, si es que es tan fácil como usted lo plantea, parece que los procuradores que nos defienden ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o que están relacionados a poner la posición del Perú ante la OEA, no lo están haciendo bien. Ahora vayamos al tema, varias veces mencionado, ya lo hemos hablado aquí, de la presunta candidatura de Alberto Fujimori. Me ha quedado haciendo ruido esta conversación que acabo de tener y que usted lo ha escuchado con el expresidente del Tribunal Constitucional, es la edad de Alberto Fujimori. En el tema civil, a partir de los 75 años, se pide a una persona para vender una casa, se le pide, o para hacer algún trámite, un examen psicológico, psiquiátrico. Una persona que este julio cumple 86 años, Alberto Fujimori, está en cama, se acaba de romper la cadera, se supone que tiene cáncer y tiene varias dolencias, que nos la acaban de repetir cuando vino esta ampliación de extradición de Chile. Entonces, ¿cómo pretende ser, o presidente de la República, candidato a la presidencia, o candidato al Senado, o candidato a lo que sea, con 88 años? Bueno, yo considero que es una decisión que le corresponde al señor expresidente. Para mí sería verdaderamente poder ejemplificar, finalmente, la posibilidad de que los peruanos tengamos un liderazgo. Conozco al señor expresidente y para mí el símbolo que él... Pero la edad es la edad, ¿no? La edad es la edad. Mire a Biden. Pero vea usted, la Constitución no establece un límite. Entonces, si la ley... Pero la vida sí, ¿no? La vida agarra y te dice, ya, para, ¿no? Y lo bueno del Estado de Derecho es la democracia. Por ejemplo, a usted no le parece por la edad, para mí sería un honor que él sea presidente. Dejemos, pues, que el pueblo pueda decidir, finalmente, cuál es la mejor opción, cómo corresponde en su momento. Por lo menos, de lo que yo puedo ver... Para Alberto Fujimori no tiene límites, la edad. Por lo menos, hacer lo correcto. Y si la ley no lo limita, y ese deseo del señor expresidente, pues, conmigo estará, finalmente, para batallar los cánones legales y hacer lo que corresponde. Ya podemos escuchar al señor Carlos Macías en una muy buena entrevista realizada por tu persona, y desarrolló claramente que el indulto alcanza este tipo de derechos. Entonces, dejemos que el jurado nacional, en un caso hipotético, tenga que evaluarlo y, en función de ello, decidir si los peruanos podemos optar por ese candidato o no. ¿Ya pagó la reparación civil? No, porque lo hemos cuestionado como tal, como defensa, y buscamos por la justicia constitucional la nulidad de varios procesos. Pero él es un sentenciado que fue perdonado. Entonces, si él ha sido sentenciado por barrios altos, por corrupción, ¿por qué no paga? Porque, en realidad, como ya te había comentado y ya lo hemos discutido en reiteradas oportunidades, yo, como abogado, sugerí presentar acciones constitucionales que busquen declarar la nulidad de los procesos por los cuales se han interpuesto ese tipo de indemnizaciones. Y vamos a batallarlo hasta el final. Así como al comienzo nos dijeron que no proceda el indulto, y lo vamos a hacer, porque consideramos que es una justa causa. Lo vamos a lograr. Sí, pero lo que no termino de entender es que él cree que no cometió nada. Sí, claro, definitivamente. O sea, él se cree inocente. En realidad, de los elementos que yo pude advertir, por ejemplo, Barrios Altos y la Cantuta, sentenciar a una persona por una autoridad mediata sin un elemento de convicción directo, sin que nadie lo mencione, con críticas a algunos magistrados o no, considero que no es una resolución completamente integral para condenar a una persona. Y la corrupción, el autogolpe, los maletines para Vladimir Montesinos con plata, delitos que, como tal, en muchas de las oportunidades se han prescrito, y lo que se cuestiona en realidad es el alcance de la indemnización. Indemnizaciones que, como tal, buscan otorgar una muerte civil, están mal. La indemnización busca reparar el daño, pero no otorgar una muerte civil. Si ese es el escenario, nadie podría postular, nadie podría sacar una cuenta bancaria, y no es lo que ha querido el legislador, como tal. Muy bien. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Karina. Vamos a ver cómo esto se desarrolla, porque tiene todavía, yo creo, un amplio debate, como debe tener esta ley de prescripción, y también cuáles son los alcances del indulto en nuestro país, porque nunca antes se ha indultado a una persona que ha sido presidente de la República y que después quiere volver a la vida política. Como bien mencionas tú, justamente es la oportunidad jurídica para que podamos conocer por el ente encargado, que es el Tribunal Constitucional, cuál es el alcance. Hay posiciones, tenemos la nuestra, esperemos y confiamos en que sea la correcta, pero ya será la justicia quien determina. Muchas gracias, Elio. Muchas gracias, Karina. Es el abogado, ustedes ya saben, de Alberto Fujimori. Gracias. Gracias.